Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de tu amiga Irene Biel Yo soy Irene y tengo aquí 6 sobre PL de Proligioso Ladybug y el álbum que vamos a pegar solo nos faltan 28 cromos en el álbum y aquí hay 30 así que si solo nos salen 2 repetidas ya tendríamos 2 se me salen algunas repetidas si cambio y luego conseguir 28 cambiadas ya completaré el álbum entero vamos a empezar abriendo un sobrecito y que no nos salgan repetidas vamos a empezar con la primera la primera es la número 24 la segunda es el número 134 la número 146 la número 149 que ya la tenemos la 7 162 la 125 145 y la brillante que es la que os he dicho antes la 39 mira que chula, era como un día 100 solesito por ahora he visto no lo sé la primera de estas 7 la 88 la 154 157 157 34 167 la 51 o la brillante que es la 38 este lo guardo para el final bueno ya que lo he hecho lo pongo la 94 la 84 salto, salto, salto y me voy y la 78 vamos a por el siguiente vamos a por el siguiente la 114 y la 48 la 105 la 105 170 y la ciento de diecinueve. Último sobre. Pues ahora he visto muchas que no están repetidas. Y bueno, vamos ya a comenzar con el último sobre. Vamos a empezar por la ciento treinta y dos. Seguimos con la cinco. Ciento setenta y dos. Ciento cuarenta y tres. Y veintiséis. Vamos a pegar estas cartas. Pero, 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 pero. Antes voy a hacer una cosa. ¿Cuántas cartas hay en total? Ya sabemos que hay treinta, pero vamos a contarlas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 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 doce. Treinta y ocho. Aunque tenemos muy mala suerte. Treinta y ocho. Aquí. ¡Brillante! Y por último la ciento sesenta. Y dos. Y ya esta. Pues vaya, vaya, vaya. ¡Bueno! No, de 30 que había me han salido repetidas, 28 y como estoy le he pegado 2, solo me faltan 26, a ver si las... 28 que tengo las puedo cambiar, porque son muchas, si me queréis enviar alguna foto, postal o dibujo, lo que vosotros queráis, me la podéis enviar en el apartado de correos 350 de alcantarilla, que podéis ver aquí en la portada, mágica. Y bueno, espero que os haya gustado, encantado este vídeo, que os hemos abierto, que queríamos 28 para pegar y 2 repetidas y no han salido, al contrario, 28 que ya tenemos y 2 que no tenemos. Esta es muy mala suerte. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nada olvides suscribirse, darle a like, compartir y dejar un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. A ver si puedo cambiar estas... 28, que puff, son un montonazo. Monton, monton, montonazo. No olvidéis pinchar en la campana para recibir las notificaciones. Adiós. 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 Adiós.